¡No! Hijo Hijo de puta Pero serás cabrón ¡No! Y me caigo al agua tío Pero que troles que sois Muy buenas a todos niños y niñas Bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 Y aquí continuamos Este Alan Wake, justo donde lo dejamos En el vídeo anterior, estábamos atravesando El bosque Y tuvimos ya algún que otro enfrentamiento Contra los poseídos Esa especie de sombras Que nos atacan Vale, tenemos que ir por allí Enemigos, enemigos Mierda, por aquí no hay salida, joder Uff, me voy a la luz ¿Dónde coño estaba la luz tío? Me he perdido, me he perdido tío Me he perdido, ¿dónde estaba la luz? ¿Cómo me puedo haber perdido tío? Ahí, ahí, allí, allí Es que tío, se oye El puto sonido ese tío Me ponen los pelos de punta A ver, tenemos que ir por allí Copón ¿Y por dónde pasamos? Por aquí Creo que por aquí, ¿no? ¡No! Esto no va a ningún lado Tú no me jodas Vale, por aquí no se puede ¿Por dónde puñetas tenemos que ir? Vale, hostias Mirad lo que acabo de ver Un termo Acabo de ver un termo Vale, vamos a ir a la luz Y vamos a echar a correr Vamos a echar a correr En esa dirección, ¿vale? Vuelvo a la luz Porque me siento seguro No por nada Vale, corre, corre Allá arriba hay un termo Encima de esa roca hay un termo Van a venir Van a venir los putos demonios estos Los poseídos, chaval Van a venir Cuidado que me he cansado, ¿eh? Si corremos Nos cansamos Tenemos que una especie de estamina Que es lo que comentaba el otro día Estaría bien ver Cuando está disponible Otra vez ¡No! Hijo Hijo de puta Pero serás ¡Cabrón! ¡No! Y me caigo al agua, tío Pero qué troles que sois Hay que ser troll Hay que ser troll Y cabrón, tío ¡Joder! Vamos otra vez Venga, vamos Si hace falta Enciendo una bengala Y a tomar por culo, ¿eh? Tío, qué perro, chaval Vale, ¿dónde está el termo? Allí Supongo que me harán la misma jugada Me vendrán por detrás igual ¡Cuidado que te caes! Coge el termo Vale, ¿ahora no venís o qué? Vale, tenemos que ir hacia allí Vale, allá hay otra luz A ver si llegamos antes de que nos ataquen ¡Hostia, que está aquí! ¡Que allá está! ¡Que puta manía de tirar rachas! ¡Joder! ¡Que puta manía tienen, macho De tirar las rachas! Encima está todo tan jodidamente oscuro Que es que no veo una mierda Y no sé dónde están Y entre que está oscuro Y que se esconden entre los arbustos Los árboles Y su santa madre Aquí no veo nada Y siempre algún hachazo en la cabeza Me llevo Vale, estoy reculando Por si encontramos alguna hoja Del manuscrito O así Porque hemos ido por arriba Y aquí veo que hay un camino Me voy, me voy Yo me voy, me voy, me voy Me voy que me acojono Tomar por culo ya Tira, tira, tira Vamos a la luz Ve hacia la luz Ve hacia la luz Caroline Caroline Ve hacia la luz Vale, venga, vamos Perfecto Me siento seguro Vale Podemos subir por ahí Y podemos venir por aquí Pero no hay nada Y si salto Pues como que me voy a ir A tomar por culo Entonces nada Subimos Perfecto Hemos llegado arriba Me cago en la mar salada Que susto me acabo de dar ¿Qué, qué, 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 qué? Aquí No te caigas al agua Se cae al agua Me cago en la mar Igual tenía que haberme dejado caer En vez de saltar Que forma más tonta de morir De verdad ¿Qué forma más tonta Y estúpida De morir? Ya van dos veces Que morimos ahogados Pero la primera Es porque nos han troleado Los putos poseídos Nos han troleado Vale Baja sin más Anda Eso es Así para que no te caigas Vale Y ahí podemos entrar Perfecto Hello Hello Vale tío La puta El puto Mierda Vale Claro Ahora se ve igual Porque alguna vez Me he hecho daño He recibido daño Sin ver que era Igual teníamos Esas Mierdas Coger munición del revólver Como esa especie De sombra Es que es Es lo que posee A los enemigos A los A la gente Esa sombra asquerosa Que es como Un moco Negro Y a lo mejor He pisado algún charco De esos Alguna vez Y es lo que me ha hecho daño Aquí tenía que haber más Igual Mira ¿Ves? Claro Eso es tío Eso es Pues eso lo hemos pisado Más de una vez Claro Y yo ¿Qué coño me hace daño? ¿Qué coño me hace daño? Pues ahora ya sabemos Que es lo que nos hacía daño Qué cabrones tío Vale Perfecto Pues hay que andar con ojo tío A partir de ahora voy a andar con un poquito más de cuidado Qué perros tío Qué perros Cómo nos la lían Cómo nos la lían Prefiero llevar la cámara sobre el hombro Izquierdo Es tontería Es tontería Pero como que me siento mejor Página de manuscrito Vamos a leerla Los ayudantes de la sheriff en el depósito de troncos El depósito de troncos estaba hecho un desastre Habían tirado la oficina modular barranco abajo El oficial Thornton salió nervioso Respirando con dificultad por el esfuerzo No hay nadie Qué raro ¿No te parece raro? Aburrido Mulligan profirió una especie de cuñido Coño Siempre es raro todo Thornton Solo es cuestión de ver con qué tipo de rareza nos enfrentamos esta vez El depósito de troncos estaba hecho un desastre Habían tirado la oficina modular barranco abajo Vale, continuamos Hemos hecho bien saliendo aquí Que había una hojita Pero es que siempre hay que escudriñarlo todo, siempre Vale, volvemos hacia atrás Y por aquí había unas escaleras Que subimos, evidentemente ¿Un segundo? ¿Hay un termo ahí? Pero... Ah, no, claro Pero está en el otro lado Vale, ¿y cómo llego yo ahí? Así no ¿Cómo puedo llegar yo ahí arriba, tío? Es que hay un termo Hemos visto un termo Si disparo No Tiene coña Con esto Es que tengo una bala, tío Y no la quiero desperdiciar Pero no sé cómo coño Entonces puedo pasar ahí Ah, espera, espera, espera Patear Vale, equilicua Equilicua Vale, vale, vale Era más simple de lo que parecía Vale, saltamos Página de manuscrito Barry en Elderwood Cuando Barry vio como la oscuridad atacaba el centro para turistas Comenzó a dar crédito Los hombres a los que Al había disparado No eran pueblerinos colocados Pueblerinos colocados Ahí es cuando Barry se dio cuenta Que luego nos llamó Y descubrió que realmente no estamos locos Que sabemos lo que queremos Lo que pasa es que el mundo está poseído Vale, vamos a coger el termo Vale, he visto unas bengalas aquí detrás Creo que eran dos Nos van a venir de lujo Tenemos cuatro en total, ¿no? No hay más Perfecto Tenemos cuatro bengalas Tenemos el rifle de caza Vale, ¿algo más? Por aquí no hay nada más ¿Y por dónde vamos a ir ahora entonces? Vea la parte de arriba del molino Por aquí no podemos hacer nada, ¿no? No, ahí no podemos subir Por aquí no hay nada No, por aquí tampoco podemos subir Vale Una escalera Perfecto Pues subimos Vale, primero vamos a mirar el suelo Eh, kilico, así es que lo sabía Mierda Joder, qué puto susto, chaval ¡Qué susto! Copón Se ha caído un pedazo de... Del tejado Y me ha acojonado Y sin haberlo deseado Me ha salido un pareado Vale Pues salimos fuera Cuidadito Porque esto tiene pinta De que se va a derrumbar En cualquier momento Y la vamos a liar parda Y de nuevo atraviesa el bosque, tío No me mola nada No me mola nada Eh... Joder, tío Ya están, tío Ya están Viene con una maza Que es para abrirnos la cabeza ¡No! ¡No! Tío, mira No he calculado bien para esquivar, eh Fallo mío Y aquí no sé qué cojones pone Es que no sé qué pone, tío Y, eh... Alumbra tanto la linterna Que es que deslumbra a la hora de leer Vale, cuidadito Porque aquí va a haber enemigos Por doquier Seguro, vamos Es que me lo imagino Eh... Fusil de caza, vale Munición Perfecto Lo vamos a llevar equipado, eh Lo vamos a llevar equipado Por aquí podemos subir Vale Hay una hoja Perfecto Estaba escondidita la cabrona Wake siente la presencia oscura Las sombras se agitaban Y el viento se levantaba A mi paso por el bosque Sentía que la presencia oscura Me observaba Después La luz de la luna Fue tapada por las sombras Que corrían por el suelo Con violencia Moviéndose con agilidad La oscuridad se cernió Sobre los árboles Y volvió a disiparse Dejando ver a los poseídos No habían llegado allí Por medios naturales No, desde luego Qué mal rollo, tío Qué mal rollo Los putos poseídos Sí que reconozco A ver Me estoy acojonando Y me da miedito Y hay situaciones Con las que he votado Vamos Y lo sabéis Pero Creo que tengo menos Sensación de miedo Que cuando lo jugué Por primera vez Cuando salió En el 2010 Tengo menos Sensación de miedo Igual es porque ya Sé un poquito De que va Y tal Y Y ya No le tengo Le tengo Menos respeto A los A los poseídos Quizás sea eso Y por eso Me acojona Y cuando tengo Enfrentarme Y veo que salen Varios y tal Pero Pero no sé Como que me da Algo menos de miedo Le tengo No sé Menos respeto Coger munición Del revólver Coger pilas Genial Debamos 18 pilacas Vale Me indica Que tenemos que ir Por ahí arriba Así que como yo Siempre llevo la contraria A la indicación De De pantalla Pues vamos a venir Primero por aquí Por si encontramos algo Bien en forma de termo Bien una página Del manuscrito Lo que sea Vale Pues esta vez Ha sido Infructuoso Venir por aquí No ha servido para nada Directamente Pérdida de tiempo Vale Aquí es donde hemos cogido Las balas Y todo eso Hostia Me había parecido Ver una hoja Una página Del manuscrito Ya es que ya Oigo visiones Mierda Vienen Están viniendo Yo mientras no lleven Hachas Para tirarme Tío Es que como Me da igual Mete pila Mete pila 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 Pistola 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hombre trolea detrás del árbol! ¡Qué cabrón! Pero habéis visto Cómo me ha troleado detrás del árbol Ahí, eh Cucu Cucu Por aquí Por aquí ¡Qué cabrón! Venga Llévate el rifle A mí mientras me vengan De frente Uno a uno Es como ahora ¿Sabes? Mientras no nos hagan el bucaque A mí me da igual Que vengan por donde quieran Pero cuando nos la lían Dale Vamos a abrir esto ¡Eh, eh, eh! Una bengala maravillosa Y a ver ¿Qué tenemos aquí? Munición de revólver Pilar de litio Estamos a tope Vale Eh, lo que no hemos vuelto a encontrar En ningún momento Ha sido El lanzabengalas, eh Y es una pena Porque era un pepinaco, tío Sobre todo cuando estamos rodeados Viene Bueno, rodeados Mierda, tío No me gustan los ruidos Mierda Cuando estamos rodeados No Pero cuando Cuando vienen varios Quiero decir Ya estamos rodeados Ahí No sé yo si la bengala El lanzabengalas Es muy efectivo Es más efectiva la bengala Mierda La puta motosierra Que leímos En el comentario En el fragmento Del libro Me cago en 10 Coge el rifle Uff Vengala, vengala Vengala Tírala aquí Tírala aquí Vale Vale Este va a aguantar El cabrón, eh Este debe ser como Una especie de miniboss O boss Ah, que pasa Que duele, eh Duele, cabrón Perfecto Genial Vale Tío, gracias a las bengalas Lo malo del rifle Es que solo Tiene capacidad Para un Para un tiro Y luego hay que recargar Eso es lo malo Vamos a ir con la pistola Para defendernos Así a distancias cortas Lo mejor es la bengala Campgrounds Vale, vamos a dar una vuelta Por aquí detrás Tenemos que ir en dirección contraria Pero ya sabéis que yo Siempre le llevo la contraria Al juego Y evidentemente Hay que hacerlo así Si queremos conseguir Algún coleccionable Bien, no Has del manuscrito O termos Lo malo Es que nos aparezcan enemigos Que es la cagada Pero bueno Parece que por aquí No hay nada Así que Nos vamos Vale Echamos una carrerita Y Vale Nosotros hemos venido por aquí ¿Verdad? Si Pues tenemos que ir por aquí Por este camino a la izquierda Y continuamos recto Ahí arriba Hay una luz Que me tranquiliza muchísimo Así que vamos a ir cingando Salvo que pase algo Y nos comamos un sustaco Perfecto Uh, genial Llamadita Sobre todo eso Vale, pues Aquí aparte de unos Preciosos Osos Y unos bancos Para sentarnos No hay nada más Continuamos nuestro camino Vale Otro puente ¿Qué es esto? Ah, un puto cuervo Joder Vale, vale Cuervos everywhere, eh Hay otra cosa que 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 está presente Continuamente Durante el juego Y son los cuervos, tío Cuervos everywhere Cuervos por todos putos lados Vale Aquí hay caravanas Zona de De acampada Pero al menos Había salido del bosque Sí, pero Hostias Hemos salido del bosque Entre comillas Vale, un termo No sé si acabo de ver Dentro de esta cabaña Una página del manuscrito Buf Cuervos Se oyen cuervos Pero, pero Aman, salva Vale, aquí hay un vehículo Tenía que hacerme Con el coche del taller Así podría volver Más rápido hasta Barry Y los faros Eran toda una ayuda Sí, desde luego Vale, entonces Lo que he visto yo de lejos Era uno de los faros Había visto Como ya sabéis Cuando hay una página Del manuscrito Pues la iluminan Levemente Y pensaba que Esa iluminación Era del De la nueva página Del manuscrito Pero no Eran los focos Del Del coche Vale Por aquí no hay nada Demasiado tranquila La cosa, eh Coger Página del manuscrito Hostia, no la había visto Esta no la había visto Nightingale Le dispara a Wake La orden del agente Del FBI Hizo que me detuviera En el acto Pensé en rendirme Ya no había esperanza Podía dejarlo Que otro se encargase Pero no estaba bien Ya va lo instinto Su postura La forma de sostener El arma No era un amigo Con los disparos Silbando en mis oídos Me colé por el agujero De la verga Y volví a adentrarme En la oscuridad Poseído Vale El baño de mujeres Hola Hostia, que mal rollo Munición del fusil Vale, perfecto Tío, esto es súper Claustrofóbico No me gusta Por aquí nada Por aquí nada Vámonos Vámonos, tío Los cuartos de baño Que sí, que ya lo sé Desde Silent Hill Me dan muchísimo miedo En los videojuegos En la vida real Entro Y vamos Y me he hecho Unas meadas cojonudas Pero Hostia, me asusto Pero tío En los videojuegos Juegos de terror Evidentemente Pues como este Que se oye Tío, se oye algo Se oye como un crujido Una historia no es una máquina Que hace lo que le pides Es una bestia Con vida propia Puedes crearla Y darle forma Pero conforme crece Empieza a tener Sus propios deseos Cambiar algo Puede crear Una reacción En cadena de sucesos Que se extienda Por toda la trama Los personajes Deben ser sinceros Consigo mismos Los acontecimientos Deben seguir Una lógica adecuada A la trama Un solo error Y la magia desaparece La historia muere Alice muere Alice muere Que será realmente De Alice, tío Mierda Hijo de Que cabrón Chaval Que estabas Meando aquí Escondido ¿Qué? La madre Que te parió Ya voy más tenso Ya voy más tenso Que el copón Corre 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 Abre 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 Venga Conducir Sube 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 Vale Hostia No recordaba Que controlábamos Un vehículo Hostia puta Que bueno Vale Pues Vale Por allí A tomar por culo Ya Vale ¿Por dónde Tenemos que ir? Hostia Hijos de perra Chaval Que hijos de perra Que hijos De perra Pero que cabrones No me jodas Venga 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 Mientras podamos esquivar Las barricadas Perfecto No 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 Por aquí Igual no entro Tío Vale Hay alguien más Por aquí Vale Creo que por aquí Hemos hecho bien Yendo No sé si podríamos Llegar a esquivar El camión Pero Pero creo que El camino correcto Es este Vale ¿Y podemos? Un segundo Es que no sé Si podemos Intensificar Las Ah Vale Mantén pulsado A Joder Vale 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 Por eso Está Claro Es que yo estaba Viendo el icono De la batería Que tenemos Donde normalmente Aparece la linterna Y claro Y he dicho Hostia Pues es que tiene Justo me ha aparecido En pantalla El mensaje De mantenido Pulsado A Pues es como Mierda Intensificamos Las luces Mierda Aquí creo que ya Se acabó el viaje Si Podemos salir Del vehículo Vale Mierda Buah Chaval Métete Métete ¿Quién coño? Es que se oía Como un rugido No podemos Pasar Tío No podemos Es que hay que bajarse Que hijos de puta Tío Hay que ser cabrón Hay que ser cabrón Vale Aquí tenemos cositas Joder La manzabengalas Cojonudo Probablemente La mejor arma Que podía imaginar Para enfrentarme A esos seres oscuros Vale Munición del lanzabengalas Perfecto Si Comprobado Tenemos que Que el lanzabengalas Es lo puto mejor Es el arma El lanzabengalas Es el arma Con mayúsculas Nos mantenemos A raya Pero vamos Hijos de puta Que no Me tiréis Cosas Joder La pena Es que las bengalas Estas de mano No las podamos Eh No las podamos Lanzar Vale Porque las tirábamos Hacia adelante Donde viniesen Ya estamos tirando Hachas Es que sois Pues como ahora Tío Vemos que vienen Vemos que se acercan Pues tío Les tiramos Recarga Recarga Venga Hala Vamos a ir para dentro ya Si vienen más Me la pela Si puedo entrar Entro Vale Creo que igual ya no había más Vale Aquí no va a haber nada No Aquí ya estuvimos en su momento Y no hay nada Vale Pues Eh Tenemos que volver por donde estábamos Que era aquí Que como iba diciendo tío Que es una pena Una jodida pena Que no podamos lanzar las bengalas Bueno yo creo que no eh Yo lo he intentado Vamos y no lo he podido No me llames ahora Joder Era el secuestrado Hijo de puta ¿Dónde está mi mujer? Basta de juegos wey Entréguenos el manuscrito Y volverá a ver a su esposa Así de simple No Escuche Escúcheme Necesito tiempo para terminarlo Aún tengo que escribir el final Necesito Una semana ¿Aún no está? Necesito una semana Dos días La vieja mina de carbón De Bright Falls Está cerca Es fácil de encontrar Hasta para alguien de la ciudad En el edificio principal A mediodía Traiga el manuscrito Y tendrá a su mujer Si no En fin Lo capto Hijo de puta Pero si seguro que no tiene a Alice Tío Es que yo estoy convencido Que no tiene a Alice Seguro Vamos Pero el chantaje Que nos está haciendo Es elegante El cabrón Bueno pues Continuamos A ver si llegamos A A la cabaña De una vez Tío Y estamos con Barry Para estar seguros Y tranquilos Es que está Todo tan tranquilo Pero se oye un cuervos Mira tío Mira Hostia tío Aquí si que hay cuervos Everywhere chaval Vale nos han dejado Regalitos Perfecto Perfecto Vale perfecto No me quería dejar nada Tío He visto que me dejaba Encima munición Del lanzabengala Sabes No el moco de pavo Vale puedo entrar Pero Pero déjame entrar Tío Que quiero entrar Venga Hola Venid cabrones Venid ahora Si tenéis huevos Jeje Hijos de puta Que cabrones sois Que pedazo de cabrones Tío Mira Porque no puedo entrar Pero porque no puedo entrar Tío Es que además Me marca ahí Tío A ver si puedo entrar Por aquí Pero que puta Acaba con los pájaros Tío Pero es que yo quiero entrar Joder No me jodas Venga Venid Venga cabrones Vale Vamos a ir hacia allí Que es la zona Por la que luego Creo que tendremos Que entrar Creo Vale cuidado Me he cansado Me he cansado Venga cabrones Ahí Tomad luz Tomad luz Venga Achicharraos Hijos de satán Vale ¿Puedo entrar? No tío Todavía no Nos queda una puta Bengala Venga Cabrones Volved Volved Así me gusta Cabrones Pila 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 Perfecto Dios Comed luz Comed luz ¿Dónde estáis? Dios Justo Me di la vuelta Es que son un huevo Tío Venga Volved Volved Venga Mamarrachas Malditos cabrones Tío Pila Voy a disparar Con la bengala O espera Igual a tiros Podremos Yo creo que sí Yo creo que sí Vale A ver ¿Por dónde coño Me van a venir ahora? Venga Venga tío Hostia Hostia Que me comen Que me comen Que me comen Que me comen Ah Mierda tío Y yo sin pila Venga Ya puedes abrir La puerta Venga Jo Ábreme la puta puerta Barry Hay que ir por la otra Vamos 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 Perfecto Hostia Pero enciende la luz Cojones Envié a Barry Al pueblo Para que averiguase Si había un hombre Que se ajustase A la descripción Del secuestrador Iba a revisar El archivo Del periódico local Tal vez Encontrara algo Lo que fuera Sobre la isla Y la cabaña Desaparecida El hombre Quería un manuscrito Tenía que escribir Si quería recuperar A Alice Tenemos dos putos días Para escribirlo Para mí Lo sobrenatural Nunca había sido Más que una metáfora De la psique humana Una herramienta Que emplear Para escribir ficción Ahora se había vuelto real Y no podía expresarlo Con palabras De la forma Que hablaba Rose Mal rollo Ya está poseída De puta viuda negra Charrael Chaval Se me acaban de poner Los pelos de punta Os lo juro Hostia que guapo Como mola el juego Tío Vale Final de otro episodio Justo buen momento Para dejarlo aquí Además Buen momento Para dejarlo aquí Vale Fin del episodio Segundo Pues lo dicho Lo vamos a dejar aquí Vamos a dejar aquí Este Alan Wake Y vamos a continuar En el próximo capítulo La verdad que me está gustando Muchísimo Aunque como ya os he comentado No me está dando tanto miedo Como la primera vez Que lo jugué Cuando salió el juego En su misión original Para Xbox 360 Pero lo estoy disfrutando Más si cabe Así que nada Lo dicho Nos vemos en el siguiente episodio Y gracias por estar al otro lado Y gracias por ver el video Y gracias por ver el video Gracias por ver el video